Andrés, pues nos arrancamos con los corriditos Jale ese compadre, dice Y así suena Oh, nuevo chavo Chavo Nomás pa' la coca Por la carretera iban militares Por el otro lado gente bien armada No supe en qué parte, pero sé que fue Entre Sinaloa, Durango y Chihuahua Y aquí en tanto buscan por fin encontraron Varias camionetas de camuflaqueados Al ver se pensaron que eran de los mismos Pero al reaccionar estaban encañonados Cuando de repente se baja un amigo Chaparrita y con R que nos en la mano Le dijo yo soy A que no se debusten Se quitando de todo Todos pasamos Andrés, pues compadre más Y avanzando con los corriditos Seguimos con más, dice más o menos Dale en seplegue No más Cuatro letras Tiene el cartel de donde soy Grupo Elite para el combate Grupo el doble R Así conocido soy Esas letras son mi clave Y yo soy de Jalisco Salud al cero tres Mi respeto pa' su padre Y acá por la sierra Seguido se ven con follo Vestidos de militares Con los lanzacuerdos Mini, misión, cincuenta Ni RPG que nos falten Por Astro Castura Vienen entrenados también Y listos para el combate Y no más Y así suenan los nuevos chavos, compa A Puro Fantasy Records Afirma Ya verga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!